Cuando buceaba por el fondo del océano Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Nefuno Se me acusaba que en inviermes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques y oxígeno compadre Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Nefuno Se me acusaba que en inviermes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado 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 Pero con la de pescado